La pasta es, según los nutricionistas, un alimento esencial durante la infancia. Su aporte de carbohidratos, fibra y proteínas la convierten en imprescindible en una dieta infantil equilibrada. A través de una alianza con Disney, Gallo ha lanzado su primera pasta con licencia del mercado para este colectivo. Con ese proyecto toda la familia de Gallo ha trabajado con muchísima pasión y con todo el corazón pensando en los más pequeños de la casa y hemos aunado lo mejor de los dos mundos, el de Gallo, trigo de máxima calidad, procesos muy exigentes y toda la magia e ilusión de Disney. Además, Grupo Gallo con este proyecto consigue una ilusión de llegar a más hogares, no solo en España sino a muchísimos países del mundo. Por primera vez en su historia, Gallo cuenta con licencia de Disney y Pixar para desarrollar nuevas variedades de pasta infantil que adoptarán las formas de cuatro de sus personajes icónicos, Mickey y Frozen de Disney y Carl Cinemo de Disney y Pixar. Con el arranque de la producción de las nuevas variedades, la marca ha querido compartir la primera producción de pasta infantil con un grupo de escolares que han visitado su fábrica del Carpio en Córdoba. Al final de la visita han compartido una comida con el chef Pepe Rodríguez que les ha explicado la importancia de la pasta en la dieta. Al final hay que crear fórmulas para incentivar y para que los niños se vean más identificados con aquello que conocen o que reconocen con más facilidad y no deja de ser la pasta vista de otra manera. Es una manera de tener un atractivo diferente con otra forma pero lo importante es que los nutrientes estén ahí, que las vitaminas estén ahí y que todos los minerales que necesitamos para desarrollarnos estén ahí. La gama Disney de Gallo se producirá íntegramente en la planta del Carpio que ha asumido el reto para la producción de esta nueva variedad infantil. Esta nueva categoría supone un antes y un después en la elaboración de pasta seca para la fábrica del Carpio de Pastas Gallo. La fábrica se ha adaptado para acoger esas nuevas variedades de pasta infantil. Para nosotros ha supuesto un paso a nivel de innovación tecnológica que nos ha obligado a trabajar contra reloj para poder asegurar una producción con los parámetros de rigor y precisión necesarios para desarrollar esas nuevas formas hasta el máximo detalle. Los especialistas coinciden en que la pasta ocupa un lugar muy relevante en la alimentación infantil ya que cubre el aporte de energía necesario para garantizar su desarrollo y sus niveles de actividad. De ahí la importancia de fomentar su consumo entre los más pequeños.